¿Ya ha prendido el ventilador o el aire acondicionado? Por lo menos para recargar un poquito. Si no lo han prendido, si no lo han prendido, préndanlo porque se viene una nueva ola de calor. Le vamos a pedir los detalles a Carlos Bustos, que es meteorólogo de contingencias climáticas, amigo de la casa. Carlos, bienvenido, feliz año nuevo. Y bueno, queremos saber sobre esta nueva ola de calor. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal, Marisol, Sergio? Buen mediodía y feliz año nuevo. Bueno, primero, ¿cómo te está tratando el calor, las altas temperaturas? ¿Lo sufrís o no? ¿Tienes verano o tiene invierno? No, un poquito más del invierno. Pero bueno, lamentablemente sí me estoy empezando a preparar porque estoy viendo los mapas meteorológicos. Y es cierto lo que ustedes anunciaban hace un rato. Se viene una nueva ola de calor que va a comenzar a manifestarse el día miércoles con una máxima de alrededor de 36 grados. Pero esta se va a intensificar, la temperatura máxima va a ser mucho más alta entre los días jueves y lunes de la semana que viene. Claro, jueves a lunes. Exactamente, con máximas que van a superar los 37 grados. Y yo diría que el lunes estaríamos tocando los 40. ¡Guau! Así que es una ola de calor continua. Te paso, por ejemplo, los valores para el día jueves. Estamos esperando máximas de 38 grados. Sí. El viernes 37, el sábado 38, el domingo 39 y el lunes 40 grados. Esas serían las máximas. Las mínimas van a superar los 20. Así que se viene una fea. Claro, se viene una semanita brava. Y extensa. Se viene una semana brava, exacto, exacto. ¿Y acompañada por algún tipo de fenómeno o solo calor? No, en principio entre el viernes y sábado podríamos llegar a tener algunas tormentas, ya que la atmósfera va a acumular gran energía debido a las altas temperaturas. Y probablemente en la tarde aumente la nubosidad y los valores de máxima estén oscilando en los valores que recién comentaba. Así que, lamentablemente, esa es la situación por ahora. El respiro se vendría el día martes, la semana que viene, cuando entre un frente frío y baje la máxima a unos 28 grados. Claro. Que se ha dado mucho, Carlos, perdóname, que muchos de estos cambios bruscos de temperatura, de máximas de 40, 30 y pico, bajar a 20 o 22. Yo, a ver, el margen uno tiene cierto registro de lo que va pasando, pero un descenso brusco y se ha dado por lo menos del año pasado, me refiero, parte del 20 o 22, en dos o tres oportunidades, tener 37, 38, 40, bajar a 20 o 22 o no. Sí, tuvimos varias olas de calor que afectaron principalmente el mes de noviembre a la región, con temperaturas bastante altas. El invierno presentó temperaturas un poquito más bajas que lo habitual. Y, en general, bueno, para hoy, la máxima estimada, alrededor de 33 grados. Todavía no va a ser tanto calor. Y estamos esperando la ocurrencia de algunas tormentas aisladas hacia la noche y siguiente madrugada, debido al avance de un débil frente frío. Este ya se lo ven en el satélite. Mañana vamos a tener que generar un buen tiempo, cielo con poca nubosidad, desciendo un poquito la temperatura, la máxima 31, la mínima 20. El día miércoles, la máxima 36, la mínima 19. Ahí comenzaría a manifestarse la ola de calor. El cielo presentaría poca nubosidad. Y a partir del jueves, lo que veníamos anunciando, máximas superiores a los 37, 38 grados. Bueno, no queda otra que afrontarlo, transitarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos en verano. A prepararse. Sí, a prepararse. Es lo que me dicen los mapas meteorológicos. Lamentablemente no lo puedo cambiar. No, claro que no. Solo tenemos que cuidarnos porque, bueno, frente a una ola de calor se puede sufrir el golpe de calor. Así que, bueno, los más vulnerables, niños y ancianos, pero en general todos debemos cuidarnos para no tener problemas de salud. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Hasta luego, entonces.